¡Mucho cariño esta canción para todos ustedes! 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 ¡Mucho cariño esta canción! ¡Mucho cariño esta canción para todos ustedes! ¡Mucho cariño esta canción! ¡Mucho cariño esta canción! ¡Mucho cariño esta canción para todos ustedes! ¡Mucho cariño esta canción para todos ustedes! ¡Mucho cariño esta canción! 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 Para nuestros amigos de Pumabamba, Pizobamba, nuestra vida linda, blanca. Para nuestros amigos de Pumabamba, Pizobamba, nuestra vida linda, blanca.